Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. A pesar de todas las pruebas que tienen en contra de este personaje, que un día fue un supuesto hombre leal al país hondureño, hoy han cambiado los papeles. Ya no cuenta con esa honorable figura, la cual hizo creer a todos que era la Fiscalía de Estados Unidos. Tiene documentos y pruebas certificadas contra toda esta mafia que este sujeto incrementó en el país hondureño. Y 14 de febrero, 18 días después de iniciado el nuevo gobierno, Estados Unidos pidió en extradición al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea que él no es un peón dentro de ellos, sino que es parte precisamente de la estructura de planificación y de conducción. En el juicio contra Tony Hernández, fiscales de Estados Unidos, hablaron textualmente de tráfico de drogas patrocinado por el Estado, refiriéndose a Honduras. ¿Es así de grave la situación? Sí, es grave, es grave, se lo digo sin tapujos. ¿Por qué? Porque dejan al ciudadano en estado de indefensión. O sea, podría llamarse un estado fallido. El expresidente fue mostrado ante la prensa, esposado de pies y manos, en medio de un gran despliegue de seguridad. La imagen de un exmandatario reducido desató fuertes críticas. Que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80 trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero, supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga, que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. El abogado Raymond Colo aseguró en todos estos meses que han pasado las pruebas agregando que reciben resúmenes donde faltan términos y diálogos. Los pedidos del abogado defensor no han sido solucionados. Existen grabaciones desde hace nueve años y libros de drogas entre las 3.500 piezas que servirán de prueba para los fiscales de Nueva York. Parece, yo creo que en mi periodo como diplomático y afectivo de inteligencia, tal vez pensaban bloquear lo que estaba pidiendo. El juez presentó, dio un fallo anoche donde le dijo al gobierno norteamericano que tienen hasta el 9 de noviembre para contestar la contestación mía y explicarle por qué es imposible que Juan Orlando tenga, que era un presidente de un país soberano, que él tendría que solamente mantener esa información y no discutirla conmigo, que sería una violación total de la sexta enmienda bajo su derecho, bajo la sexta enmienda de tener no solamente un abogado, sino también el privilegio de hablar con el abogado todo lo que sería favorable para él en términos de su defensa. El juez le dijo en su contestación y su orden, el fallo, que tienen que darle una contestación comprensiva y detallada para denegarle al acusado, Juan Orlando, el privilegio que tiene entre él y su abogado. Hall, se le conoce por sus iniciales, es un abogado derechista, el cual dejó el poder el 27 de enero a la izquierdista Xiomara Castro. Fue aliado de Washington, que respaldó su reelección en 2017, pero ahora fiscales de Nueva York lo consideran parte de un clan que traficó unas 500 toneladas de cocaína desde Honduras a Estados Unidos en su periodo como presidente. No hay confianza o sin fianza, pero en esta situación han extendido el tiempo. Yo la pedí una vez, el gobierno la ha pedido cuatro veces, simplemente porque quería la información que pedía en mi petición del 27 de mayo, y ellos no están resistiendo dando esa información porque saben que Juan Orlando es actualmente inocente. A pesar de los actos ocurridos en el país hondureño, se ha retomado la idea de emprender una nueva fase luego que el vicepresidente del Congreso, Rasel Tomé, expresara que se puede construir una nueva patria si se presta la colaboración de dichos mandos en el gobierno y la presidencia ejercida por Xiomara Castro. Un 28 de mayo de 2011, el expresidente y ahora asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales regresa a Honduras luego de ser exiliado junto ahora a la mandataria Xiomara Castro, tras darle golpe de estado el 28 de junio de 2009. Por ello, el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, señala que pese a haber recibido juicios políticos, siguen creyendo que se puede construir una mejor patria. Para el 28 de mayo del 2011, teníamos una gran asamblea frente al aeropuerto, porque dos años después se logró el retorno del ahora coordinador del partido, Manuel Zelaya. Yo pude regresar antes del exilio, yo estuve en el exilio también. Muchos de nosotros durante el golpe de estado sufrimos exilio, sufrimos persecución, sufrimos enjuiciamiento. La Policía Nacional de Honduras informó que el Comando de Operaciones Especiales Cobra regresará a San Pedro Sula a combatir las maras y pandillas. La Fuerza Táctica de la Dirección de la Policía Antimaras y Pandillas y Crimen Organizado, Dipanco, será el Comando Cobras y va a enfocar su operatividad en Tegucigalpa y San Pedro Sula, específicamente en temas de maras y pandillas. Se ha comentado que la problemática de las maras y pandillas es problema de control, pero también tiene que existir la prevención y es neutralizar todos los espacios de peligrosidad y riesgo que hay para niños, adolescentes y personas del pueblo. Un próximo reporte.